Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en la continuación de este microciclo que hemos comenzado con el tesoro de Tutankamón, este faraón de apenas 18 años, que murió en circunstancias misteriosas y que, como decíamos, pudo ser o asesinado o por una enfermedad, incluida un dolor de muela que supuestamente se le infectó, le produjo septicemia y lo mató. Pero bueno, la parte que viene es así, que es sugestiva y es tan importante como la primera, pero desde otra perspectiva. Aquella fue una ganancia, aquí hubo una pérdida. Pero ya les voy a hablar de eso. Después de invitarlos para que comenten estos contenidos, los compartan con sus amistades, los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Pues les decía que allí hubo ganancia y aquí hubo pérdida. Pero bueno, en el lenguaje moderno siempre se habla de las famosas pérdidas colaterales, sobre todo cuando se habla de guerra. Y entonces, cuando los civiles son los que llevan la peor parte, se llaman simplemente daños colaterales. En este caso, también hubo daños colaterales. Pues resulta que después de que Howard Carter, acuérdense que en 1922, en noviembre, algunos dicen que el 4, otros dicen que el 6, yo creo que la fecha más aceptable es la del 6 de noviembre. Y que cuando logró llegar a aquella puerta que se suponía se abría a lo más fabuloso de toda la historia, él se detuvo ahí, le envió un telegrama a su mecenas, a Lord Carnarvon, y él, después de recibirlo en Inglaterra, se vino apresuradamente y llegó un mes, mes y medio después. Entretanto, esa tumba completamente custodiada, no se arrimaba absolutamente nadie. Pues cuando llegó Carnarvon, ya recordarán ustedes que abrieron la tumba. Eso fue el 20 de marzo de 1923. Y una vez que se abrió la tumba, después de que Carter dijera que veía cosas maravillosas, entraron a la tumba, después de abrirla completamente, y se encontraron esos tesoros fabulosos de los que les hablé en el capítulo anterior. Un trono en forma de canapé de oro macizo. El sarcófago mismo del faraón que decíamos que pesaba 1110 kilos de oro macizo. Pero bueno, vaya y venga, que pese eso. Pero era la filigrana, la forma de haberlo construido, esculpido, finalizado, lo mismo que el canapé. Aparte de eso, decía Carter que por dondequiera que miraba brillaba el oro. Pues todos ellos salieron no solamente asombrados y estupefactos, sino absolutamente felices por lo que habían encontrado. En esto regularmente siempre ha de aparecer alguien ambicioso que de pronto por ahí desliza su mano y se sustrae piezas valiosas, regularmente las más pequeñas. En este caso hubo un control aparentemente muy efectivo, pero con todo y ello se dice que hay partes de ese tesoro que se lo virlaron. Alguien se lo robó. No se sabe quién. Pero bueno, vaya y venga, frente a la magnitud de este tesoro de 5.000 piezas que fue lo que contabilizaron y que se llevaron varios meses clasificándolas y sacándolas de la tumba estas piezas. Después de esto empezó un periodo supremamente extraño. Resulta que en abril de ese año, cinco meses después, Lord Carnarvon, que asistía, obviamente que él no sabía nada de eso, pero estaba ahí presente. Al final de cuentas, era quien ponía la plata y obviamente si ponía la plata ponía las condiciones. Pues entonces, él asistía a la clasificación de todas estas piezas. Al parecer, cinco meses después, un mosquito lo picó en la mejilla izquierda. Lo picó ahí. Se quitó el mosquito. Bueno, no pasó nada. Al otro día se afeitó y al parecer pasó la cuchilla por la picadurita del mosquito que estaba todavía ahí como fresca. Y a partir de ese momento empezó a infectársele y no se le quitaba con nada. Pues resulta que esa picadura de mosquito le produjo una septicemia que derivó en una neumonía y lo mató. En el momento en que él estaba expirando en el Cairo, en ese mismo momento, se fue la luz en toda la ciudad durante unos cuantos minutos. Y su perrita, que era su preferida, pues que era su mascota, en High Clerk, en Hampshire, era su casa. Y esa perrita, en ese momento, en el que él expiró, empezó a agañir, a aullar lastimeramente. Primeramente, Krat murió, cayó muerta, en el mismo instante en que él moría en el Cairo. Y esto lo confrontaron después. Y vieron que realmente se correspondían las horas en que la perrita murió y en la hora en que murió en el Cairo, Lord Carnavon. Pero, extrañamente, después de que le quitaron las vendas a la momia, pues a Tutankamón y empezaron a examinarlo, pudieron corroborar, no sé qué tanto se puede asociar o no, que en su mejilla izquierda, más o menos en el mismo punto en que Lord Carnavon fue picado por ese mosquito, tenía él una cicatriz de picadura de mosco, el faraón Tutankamón. Naturalmente, y además, Lord Carnavon estaba supremamente joven, él tenía 57 años. Obviamente que en 1923, 57 años, ya significaba que un hombre de esa edad ya era un viejo, decrépito. No era el caso de este, que era muy vital porque era un hombre que practicaba la equitación, practicaba la natación, era inclusive campeón en estas disciplinas. Por lo tanto, tenía un estado físico envidiable. Con todo y ello, Raquete se murió. Bueno, hasta ahí, pues, podría llegar a pensarse que es simple y llanamente una coincidencia. Sin embargo, y yo quiero hacer la reseña, es una pequeña reseña. Hay muchísimos casos más, pero los más reconocidos fueron el de Lord Carnavon y luego su hermanastro, Audrey Herbert, que era el hermanastro de Carnavon, murió de peritonitis. Lo mató una peritonitis al poco tiempo. Él había estado allá metido en la tumba. Es decir, aquí comienza, es un viacrucis de todos los que estuvieron dentro de la tumba. Pues, entre ellos estaba Ali Fermi Bey, príncipe egipcio, cuya familia se preciaba, se vanagloriaba de ser descendientes de los faraones. Pues, resulta que él fue asesinado en un hotel en Londres. Y su hermano se suicidó, hermano que también estuvo en la tumba. Cuando digo que estuvo en la tumba, no hablo necesariamente de que fuera el primer día, sino a lo largo del tiempo, se suicidó también este señor. Luego, George J. Gould, un magnate de los ferrocarriles de Estados Unidos, estuvo en la tumba y, al parecer, allí se resfrió, eso decían. Sin embargo, después de esto, murió de neumonía. Esa gripa derivó en neumonía. Pónganle, pues, cuidado. Un millonario sudafricano, Wolf Joel, o Joel, murió tras caerse. Una caída normal. Se cayó y se mató. A continuación, Richard Bethel, que fue uno de los que ayudó a Carter a clasificar todas las piezas encontradas y permaneció durante mucho tiempo dentro de la tumba con Howard Carter, pues, resulta que murió a los 49 años y en los últimos días, al parecer, se enloqueció y se suicidó a sus 49 años. Pocos meses después, el papá de este señor, de Richard Bethel, Lord Wetsbury, un hombre de más de 80 años, se quitó la vida arrojándose de la ventana de su habitación que vivía en un castillo. Y, obviamente, que las habitaciones también eran muy altas. Se suicidó. Un hombre que tenía más de 80 años. Luego, continuaron muriendo muchas otras personas a causa de... Bueno, se dice que a causa. Más bien diríamos que estuvieron relacionadas con el descubrimiento de la tumba ya fuera porque estuvieran dentro desde el comienzo cuando Carter y Carnavon entraron a la tumba por primera vez o en el transcurso del tiempo mientras estaban haciendo la tarea de clasificación de todas las piezas y separándolas. Naturalmente, que un descubrimiento de estos tenía que convertirse, además, en un suceso y, por lo tanto, todos los que eran de la élite, los nobles, los que tenían la posibilidad, o mejor, los que tenían muy buenas relaciones, lograban conseguir permiso para ir a la tumba que todavía conservaba muy buena parte de estos tesoros. Porque, obviamente, que estos tesoros, luego de clasificados, llegaron al Museo Egipcio. Algunos fueron, si no estoy mal, al Museo Británico. Otros llegaron al Louvre. No sé qué tantos ni cuán importantes fueran esas piezas que llegaron a Londres y que llegaron a París. Lo cierto es que, en todo ese proceso, eso se convirtió en una atracción turística. Y la atracción turística, lógicamente, era una forma también, o ese imán que era la tumba de Tutankamón, se convirtió en una muy buena fuente de ingresos de todos los habitantes de la región. Por lo tanto, estimularon e incentivaron la visita a la tumba. Con todo y ello, no todos podían entrar. No era que cualquier turista llegaba y entraba como Pedro por su casa. No, los nobles, los que tenían rosca. Muchos de ellos murieron, como lo hemos visto. Y todos, es decir, consanguíneos, es decir, papá se suicidaba, el hijo moría, y así por el estilo. Sin embargo, pues lo obvio y lo lógico es que aquel que era el directo responsable de todo este cuento, Howard Carter no murió por lo que ya se consideraba y se conocía en el mundo como la maldición de Tutankamón. La famosa maldición de Tutankamón. Que todo el que estaba relacionado con este descubrimiento era afectado de alguna manera y una buena parte de ellos moría. Sin embargo, Howard Carter, el arqueólogo que descubrió esto, murió en su camita, muy juicioso, en 1939. Sin ningún problema. Pero todos estos acontecimientos, claro, comenzaron a convertirse no solamente en leyendas, sino alrededor de esa leyenda lanzarse muchas teorías y muchas hipótesis. Lógicamente que para el grueso de la gente era una maldición. Y de hecho, pueblos tan supersticiosos como los Estados Unidos alimentaron esta maldición de Tutankamón. En Inglaterra, por razones obvias también, y mucho más si el protagonista de toda esta historia en cuanto a los muertos era precisamente quien había financiado todo el proyecto, Lord Carnawon. y por lo tanto, ya se configuró como uno de los mitos más perdurables y más estudiados esta maldición de Tutankamón. resulta que según la maldición, cuando Howard Carter abrió la tumba, escuchen lo que encontró, recuerdan que en el capítulo anterior yo les mostré un sello que supuestamente era el protector. en ese sello estaba escrito esto en jeroglíficos estaba escrito que quien violara la tumba pues necesariamente iba a morir. Iba a morir. Naturalmente que Howard Carter ese ese mensaje lo escondió por una razón porque los trabajadores aquellos que acarreaban la tierra que picaban la tierra que buscaron pues o que participaron en ese proceso desde la perspectiva del obrero y todos obviamente que vivían en la región eran supremamente supersticiosos y por lo tanto si alguno se enteraba de que dentro de la tumba había una admonición sí yo creo que ese es el término o en su momento una advertencia perentoria de que quien violara esa tumba moriría lo más probable es que todos esos trabajadores al saber la existencia de un documento como estos o un mensaje como estos se irían en desbandada es decir él se quedaría solo no tendría con quien trabajar entonces él se guardó esto tiempo después se dio a conocer ese texto pero ya pues para qué se dice que varios de los trabajadores más importantes murieron justamente en circunstancias similares a las de los demás que habían muerto supuestamente por causa de la maldición pero queda una muy importante y es que imagínense ustedes que el director de antigüedades Mohamed Ibrahim en 1966 recibió la petición del gobierno de Francia para llevar algunas de las piezas del tesoro de Tutankamón a París él se negaba rotundamente inclusive llegó a afirmar que había tenido un sueño él lo contó en una reunión muy importante ya les voy a decir cuál fue es decir dijo que en el sueño había se le había aparecido una figura vestida pues como como un faraón diciéndole que en el momento en que él aceptara prestar estas piezas para ser llevadas a París moriría pues él se opuso férreamente rotundamente peleó durante varios días hacía rajatabla que no y no y no dejaba llevar esas piezas pero como donde manda capitán no manda marinero entre presidentes el de Francia llamó al de Egipto le dijo necesito que me ayudes con esto hombre se trataba también de relanzar un poco el museo del Louvre o del Louvre pues ante esta orden perentoria a Mohamed o Mohamed Ibrahim no le quedó más remedio que que autorizar que se llevaron las piezas pues resulta que terminó la reunión y Mohamed Ibrahim o Ibrahim mejor salió para irse a su casa malhumorado angustiado temeroso y pasando la calle lo mató un carro en 1966 lógicamente que muchos han buscado algunas explicaciones desde la perspectiva científica de lo que podría ocurrir sin negar la existencia de lo que se considera una maldición pero al darle una explicación lógica desaparece como ese fenómeno de la maldición algunos afirman que al estar esa tumba cerrada durante 3300 años cerrada completamente cerrada tapiada adentro se genera un un gas que se llama gas mefítico que es un aire como deteriorado imagínense ustedes y que se vuelve caldo de cultivo para virus virus que son anaeróbicos o sea que ahí adentro quedan en un estado de vida en suspensión o vida suspendida es decir prácticamente se puede decir que que se paralizan se paraliza se paraliza completamente todo es decir todo su organismo en este caso estamos hablando de virus o de bacterias y cuando hablamos de todo su organismo en el caso de los virus pues es algo que uno todavía no puede entender eso es demasiado intrincado pero dicen que el virus es es que digámoslo una criatura o una forma de vida que supuestamente no es vida animal es decir dicen que está entre si es si es una una forma de vida o es simplemente un ente que está ahí en un estado de suspensión y que cuando entra en contacto con un huésped pues él se reactiva dentro del huésped y toma lo que necesita para multiplicarse o en este caso al ser virus o bacterias anaeróbicas es decir que mientras no haya aire ellas quedan en ese estado de vida suspendida pero cuando entran en contacto con el aire se activan entonces decían que probablemente pudo ser este tipo de formas de vida que se activaron en el momento en que entraron en contacto con el aire de afuera porque el mefítico o este aire contaminado suspendido ahí era simplemente un reservorio esa es otra de las teorías que pretenderían explicar desde la perspectiva científica porque muchas personas pudieron haber muerto en el caso de Lord Carnavon algunos dicen que simplemente entrar allá este tipo de virus o bacterias simplemente entraron en él y atacaron su sistema inmunológico y que por eso la septicemia fue tan fácil le dio tan fácil esa septicemia que derivó en neumonía y lo condujo a la muerte lo cierto es que muchos murieron lo cierto es que estas teorías probablemente tengan un asidero científico particularmente las que tienen que ver con estas formas de vida en animación suspendida que podrían perfectamente reactivarse y atacar a la persona y matarla hay otros que se habla también por ejemplo de que alguien que estuviera dentro y de pronto rozara algo y en ese roce expusiera algo de su tejido es decir que se levantara un poquitito la piel a través de ahí podría entrarle también esos virus y bacterias y matarlo y uno dice pero bueno eso les pasó a todos excepto a uno al más importante de todos a Howard Carter que murió tranquilamente en su cama sin embargo sin embargo aún cuando él se salvó su principal asistente el que quizás estuvo más tiempo con él que era Richard Bethel murió y entre ellos dos permanecieron muchísimo tiempo dentro de la tumba porque muere el uno y porque no muere el otro naturalmente que esto siempre genera suspicacias y hay todas las teorías que se quieran alrededor de esto pero que la maldición del faraón existió sí ahora cuál sea la causa no se sabe que pueda salirse de la categoría de maldición también pero para el imaginario popular para la gente y como es también una a ver una beta muy muy rica que puede ser explotada a partir de esta maldición se han escrito cualquier cantidad de historias y cuántas películas hemos visto pero es que por una razón porque Tutankamón no es la única maldición siempre los saqueadores de tumbas tenían mucho miedo de entrar a cualquier tumba porque eran demasiado peligrosas podrían ser peligrosas porque aquellas escrituras o aquellas sentencias que había en las paredes hechas en jeroglífico o en escritura hierática pues podrían decir que había una maldición para quien entrar allí Ramsés II tuvo su maldición prácticamente en todas las tumbas hubo siempre un documento que aludiera a una maldición probablemente aquellas no se conocen porque es de creer que quienes fueron las grandes víctimas de aquellas maldiciones anteriores debieron ser los saqueadores y los saqueadores pues obviamente que no iban a salir a decir que habían entrado en determinada tumba no obvio lógico y por lo tanto de esas no se dio o a esas no se les dio mucha publicidad hay una por ahí que me parece un poquito peregrina y es que cuando cuando el Titanic zarpó hacia Estados Unidos recordarán que eso fue en 1912 mucho antes que esta maldición del faraón pero resulta que al parecer un rico había comprado una momia que supuestamente pertenecía a una hechicera sacerdotisa y él tenía pues los documentos en los que en los que se traducían eran los jeroglíficos que hablaban precisamente de esta mujer y resulta que al parecer esa momia repito esto es lo que se cuenta yo creo que es una teoría peregrina para agregarle más más misterio al al naufragio del del Titanic que tuvieron que llevar porque él se llevó la momia se la llevaba para Nueva York porque él comerciaba en arte también y quería venderla entonces estuvieron que instalarla detrás de la cabina del capitán en el puente de Manto y dicen que esa momia que era una hechicera que había lanzado su propia maldición a quien profanara su tumba fue la que hizo hundir el Titanic eso se los dejo solamente en calidad de anécdota alrededor de esto hay demasiadas cosas pero si nos remitimos a la lógica y a lo que hemos visto si hubo una maldición claro que sí todavía existirá se habrán dado otros casos a los que no se les ha concedido la publicidad suficiente o el despliegue es probable lo cierto es que la maldición de Tutankamón se llevó a muchas personas llegamos al final de esta historia espero que les haya gustado y si es así denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones y la próxima vez que haga una película como La Momia o como estas otras que habla de esas maldiciones recuerde que esas tal vez son producto de bueno tal vez no son producto de un libreto pero la de Tutankamón si fue real es un libreto de la vida real entonces como les decía llegamos al final de esta charla espero que les haya gustado denle me gusta activen la campanita para recibir notificaciones suscríbanse en mi canal de YouTube Néstor Armando Alzate y Lógico y les dejo la inquietud de siempre esto les parece lógico o ilógico ustedes deciden chao